Soy feliz con ella, las cosas que he dejado Me muero de amor con ella, hoy estamos en grito Y mañana en el beso, soy la fuerza extraño Que vamos a dejar, tengo el respeto y beso Soy feliz con él, si no hablo de nada Si me pasa muy lejos, no santo de nada, se la vuelva jamás Soy como dice, siempre va a decir besos Bastión y se veo, bajón y se veo bán Son las dones que quiero, en la barca ¡Hazle el camasón, ya no! Y así voy abriendo y siente y mirando el amor y el espíritu Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Yo ni deseo amor y seguridad Los que son los que crean esta marca Hacen mi locura Y así voy abriendo y siente y mirando el amor y el espíritu Más y menos ya ella y vos no diré que tiene sentido ¡Y ahora vamos a ver! Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido Más y menos ya ella y yo no diré que tiene sentido La expresada, la mano del hermano, la mano, este rojo le llora Como duele la patria cuando logra mi barrio aquí internacional ¡Mira cuando se arriba! ¡Eh! 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 ¡Mira, buena, buena! ¡Uh! ¡Mira, buena! ¡Eh! 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 ¡Mira, buena! ¡Uh! La guerra es bueno, como la fiera dice, se sentí esta broncera, se sentí este dolor He pasado la vida, llorando tranquilas A darte a mis hijos y mañana recuerdo Si la muerte me alcanza en tu loca cajera En tu loca cajera, en tu loca cajera Que me lleve callado Estorando conderas, estorando conderas A darte a mis hijos y mañana recuerdo Si la muerte me alcanza en tu loca cajera He pasado, he pasado de mano a mano recuerdo Si la muerte me alcanza en tu loca cajera En tu loca cajera, en tu loca cajera Oye, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Tres paisanos, en tu loca cajera En tu loca cajera, en tu loca cajera Y como duele la paz, como llora Mi casa, ya lo siento, la vida Y la muerte me alcanza en tu loca cajera Y la muerte me alcanza en tu loca cajera ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ave, ave, 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 ave! ¡Hey, hey, 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 ¡Gracias! 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 Carito de mi vida, dime a mi voz por qué me doy No te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu red de datos y otras pretas llevan bien mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente pensarás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, rígalas con mucho amor Ella sale de florecer Mientras que pueda de estar para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, ruego mucho adiós por ti No me vayas a llorar Si en el día que muera yo, solo quiero que me guardes Todo allá en tu corazón ¡Eso le fue! ¡Eso le fue! ¡Eso le fue! ¡Saludos para Miguel Sucronado! 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 ¡Saludos para Miguel Sucronado!